El drama del acuario se enfrenta a Europa de nuevo con uno de sus temas más espinosos, ¿qué hacer con los refugiados? El periodista Alberto Fernández nos cuenta más detalles a esta hora en Bruselas. Alberto, ya te vemos. En primer lugar, queremos saber qué ha dicho la Comisión Europea de la negativa de Malta y también de Italia de recibir a este barco por razones humanitarias. La Comisión Europea sigue muy de cerca los acontecimientos en torno a este barco, el acuario, pero afirma que no se trata en este caso ni de una responsabilidad italiana ni de una responsabilidad maltesa y tampoco española. De lo que estamos hablando aquí es de un asunto que es responsabilidad de toda Europa y por eso apela a todos los gobiernos a, una vez más, redoblar los esfuerzos para tratar de que no se vuelvan a producir situaciones como las que ya se vieron en los dos últimos años en esta crisis migratoria, que ha resultado ser un verdadero quebradero de cabeza para el conjunto de la Unión Europea y que además ha resquebrajado esa unidad que pretendía Europa, sobre todo también a raíz del Brexit. El comisario responsable de migración, Dimitris Abramopoulos, ha explicado que Italia ya ha hecho muchos esfuerzos y se ha mostrado muy solidaria en los últimos años, que aquí no se trata de dictar por parte de Bruselas, sino de tratar de ayudar a encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes. Pero Alberto, ahora hemos conocido de otro barco holandés con 41 inmigrantes a bordo que también pide puertos seguros en el Mediterráneo y nos preguntamos naturalmente qué pasa con el derecho internacional o incluso con el derecho europeo. ¿Es legal para la Comisión Europea que sencillamente un gobierno como Italia u otro se niegan sencillamente a recibirlos? Y esa es una pregunta que se le ha planteado en varias ocasiones en una rueda de prensa a este comisario europeo, a Dimitris Abramopoulos, sobre la legalidad de que un país, como en este caso Italia, acoja o no a estos barcos con inmigrantes. No se ha querido mojar el comisario europeo, no ha querido, digamos, afear a Italia demasiado su conducta y ha vuelto a resaltar los esfuerzos que ella ha hecho en el pasado y ya ha tendido la mano, en este caso, al ministro de Interior, a Matías Salvini, a entablar discusiones para seguir con un esfuerzo europeo común que ya lleva en marcha muchos años. Sin embargo, esta discusión, por supuesto, volverá a estar encima de la mesa también en la Cumbre Europea que se celebrará a finales de este mes de junio. Además, la Comisión Europea, que también ha explicado que quiere triplicar el presupuesto destinado a la gestión de las fronteras en los próximos presupuestos europeos. Gracias, Alberto.